Tuvimos la propuesta de Luis Dona de poder traer la obra que presentó en la Expo Rural de Madre Teresa de Calcuta y el Papa Francisco. Es una obra bellísima que los invito a pasar por el ZAMCO. Este es un ZAMCO de puertas abiertas a todos los artistas, a toda la población y obviamente con semejante obra y semejante honor que sentimos que nos haya elegido poder exponerla a nuestro ZAMCO. La verdad que le agradezco profundamente el elegirnos y el sentir que la obra tenía que estar acá por un tiempo. Así que a toda la población, no solamente de San Carlos Ud, a todo aquel que pase va a poder deleitarse porque es maravilloso. ¿Va a estar un tiempo prudencial aquí en el ZAMCO? La verdad que nos dijo un tiempo. No sabemos si mucho o poco, pero mientras la tengamos la vamos a disfrutar porque más si es de un artista sancarlino que nos enorgullece. Hablando del trabajo interdisciplinario que están realizando constantemente, estamos en octubre, mes rosa, y se preparan actividades para concientizar sobre el cáncer de mama. Sí, vamos a hacer una fuerte difusión en medios, en las redes sociales del ZAMCO. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, así que los invitamos a sumarse. Ahí hacemos muchas publicaciones. Y la idea es cerrar el mes con una actividad interdisciplinaria jornada-taller. Más adelante vamos a ver más detalles de horarios y demás. Pero sí, obviamente es un mes que no nos pasa desapercibido. Es el cáncer más importante de la mujer. Y obviamente la lucha es constante. Y tratamos de que octubre sea muy fuerte en ese sentido de sensibilización y lucha de esta enfermedad. Más adelante vamos a ver más detalles de la mujer.